Los 5 mejores puzles para adultos del mercado Me encantó el puzle Educa, Paris de Dominic Davison. Tiene una calidad excepcional y sus mil piezas ofrecen un verdadero desafío para los amantes de los rompecabezas. Una vez terminado, el resultado es una imagen hermosa, y bien detallada de la icónica Torre Eiffel y los edificios históricos de Paris. Además, la cola fix puzle incluida me permitió colgar mi obra de arte una vez finalizado el montaje. Recomendaría este puzle para cualquier persona de más de 14 años que busque un pasatiempo divertido y desafiante. He pasado horas de entretenimiento armando este puzle de Educa, el jardín de las delicias. Con 2000 piezas, me ha mantenido ocupado y concentrado durante días. La calidad de la impresión es excelente y los colores son vibrantes y nítidos. Me ha gustado la variedad de diseños y formas de las piezas, lo que hace que el armado sea aún más interesante. El tamaño final del puzle es impresionante, y vale la pena todo el esfuerzo invertido. Sin duda, recomiendo este puzle a todos los amantes de los rompecabezas. Acabo de terminar el puzle de 1000 piezas de Marvel, y ha sido una experiencia muy divertida para mí. Soy un gran fanático de superhéroes, y poder armar una imagen tan detallada de ellos ha sido muy emocionante. El tamaño de las piezas era adecuado, y no tuve problemas para encajarlas en su lugar. La calidad de la imagen es impresionante y las piezas son muy resistentes. Me ha encantado armar este puzle, y sin duda es uno de mis favoritos. Lo recomiendo mucho para cualquier amante de Marvel. Compré el puzle de Educa de los símbolos de Europa y me encantó. Es un rompecabezas desafiante de 2000 piezas con colores vibrantes y un diseño detallado. Me gustó especialmente que las piezas fueran resistentes y fáciles de manejar, lo que me permitió finalizar el puzle en un tiempo razonable. Las imágenes de los símbolos de Europa, como la Torre Eiffel y el Coliseo, fueron muy nítidas y realistas. Sin duda, recomendaría este puzle a cualquier amante de los rompecabezas y la geografía. He pasado muchas horas entretenida con este puzle de Educa de Londres al apardecer. Los 2000 piezas desafían mi mente, y me obligan a concentrarme en los detalles. Además, me encanta el resultado final, una impresionante imagen de la ciudad de Londres bañada en la luz del apardecer. La cola para fijar el puzle es una gran adición, y ahora puedo lucir mi obra de arte en casa. Sin duda recomiendo este puzle a cualquier amante de los rompecabezas y de la ciudad de Londres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.